Hola, soy una Mac. Y yo una PC. ¿Vas a que te revisen? Voy a actualizarme a vista hoy, lo cual es bueno, pero me pongo un poco nervioso cuando se meten con mi interior. ¿A qué te refieres? ¿No es fácil de hacer? No, como muchas PC, debo actualizar mi tarjeta de video, mi memoria, y para el paquete premium me falta un procesador más rápido, cirugía mayor. Lamento oír eso. Escucha, Mac, amigo, si no vuelvo, te dejo mis periféricos. Ay, por favor. PC, vas a estar... Hablando de periféricos.